Ya nosotros de regreso aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía por este canal 10 de Telenor, canal 310 a nivel nacional en los Estados Unidos, el 1014 de Óptimos Cable, también, también nuestra gente que está conectada a través de Telenor.com y atención, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, entra ahora mismo El Toque del Mediodía TV, ahí estamos en vivo ahora mismo, usted puede entrar, suscríbase, active la campanita de nuestro canal, y sea parte de nuestra gran comunidad, un canal que va creciendo apenas con un año y vamos bien. También nuestro Facebook Live en vivo. Miren, ya vamos a entrar con el ingeniero Andrés Cueto, director de Norte, pero antes vamos a conocer qué está pasando en el Mundial donde República Dominicana perdió ayer la pelota, el Mundial Olímpico que se está llevando a cabo en este momento. Bueno, con diferencia de horario, tengo entendido que ganamos en voleibol, ¿está madrugada? Sí, ganamos en voleibol. Sí, en voleibol. Bueno, pero antes vamos, antes del deporte ya tenemos al ingeniero Andrés Cueto aquí con nosotros vía Zoom. Un placer de poder conversar con el ingeniero en estos momentos que de Norte la gente ha estado confundida. ¿Qué está sucediendo? Primero en la provincia de Duarte hubo un apagón y ahora hubo otro apagón prácticamente en gran parte del territorio nacional. Así que vamos a darle la bienvenida. Ingeniero Cueto, buenas tardes. Gracias por permitirnos esta entrevista con usted, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos los amigos de la provincia de Duarte, del Nordeste y a la diáspora que en el toque de queda del mediodía, pues nos están viendo a nosotros para tener un diálogo con todo lo que estamos haciendo en el de Norte. Ingeniero, inmediatamente hay una situación principalmente en lo que fue San Francisco de Macorís, aunque ya nos pusimos en contacto para ese momento con el director de comunicaciones de Norte, precisamente nos explicó. Pero ¿qué fue lo que trajo primero el apagón de la semana pasada, específicamente el viernes, en la provincia de Duarte? Miren, ustedes saben que el excelentísimo señor presidente de la República ha estado apoyando el sistema eléctrico porque él cree, él cree en los funcionarios del sector eléctrico y él está consciente, al igual que todos, que no hay forma de que haya desarrollo humano sin energía eléctrica. Nosotros acabamos de interconectar un nuevo transformador en la subestación de San Francisco de Macorís, llámese subestación El Chivo. Antes teníamos un transformador de 40 MVA y hoy tenemos un nuevo transformador de 20 MVA. O sea, San Francisco hoy tiene tres circuitos que están en dos transformadores y que si ocurriese una avería, en algún momento pudiéramos nosotros anillarlo. O sea, tenemos hoy, hoy, la provincia, el casco urbano de San Francisco de Macorís está listo para el futuro con un transformador, o vamos a llamarlo así, con un parque de transformadores de mayor capacidad porque el presidente de la República está apostando al servicio eléctrico 24 horas. Hay una cosa, Nery, Roberto, que nosotros debemos sacar ya del diálogo nacional, o sea, una palabra que hay que sacar ya del dominicanismo, el tema apagón. Y te voy a decir por qué. Los apagones eran en el pasado. Cuando usted sabía, por ejemplo, yo soy de un barrio aquí que se llama La Joya, usted sabía que en La Joya solamente usted tenía luz de nueve de la mañana a una de la tarde y ahí no tenía más. O, por ejemplo, en Rabo de Chivo, allá en San Francisco de Macorís, o en la urbanización, ¿cómo se llama esta? Está la entrada aquí a mano derecha. La Piña, la Anduja. Caperuza. Caperuza. En el pasado ellos sabían de qué hora, qué hora iban a tener energía eléctrica. Hoy no. Hoy todos los dominicanos saben que tienen energía 24 horas. Y de la única manera que tienen una interrupción es, primero, si estamos trabajando en trabajos de extensión y mejoramiento, como ocurrió con la subestación del Chivo en San Francisco de Macorís. Me gustaría, ciertamente, preguntarle, con esta estación o red de transformadores para San Francisco de Macorís, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en el pasado, vamos a decir, en el pasado, en la meditación anterior, siempre yo recuerdo que tenía un día de norte, por ejemplo, los miércoles, que se llevaba para la luz el día entero para mantenimiento. Y yo mismo, personalmente, bueno, aquí usted, cuando nos visitó al principio de su gestión, le decía, pero vean acá, yo veo que en países desarrollados, ese mantenimiento se da, pero no se lleva a la luz. Porque es de muy mal gusto tú tener un día entero sin luz, a costilla de una planta eléctrica, gastando combustible. Por ejemplo, las microempresas como nosotros, que nos apoyaban a un inversor, se descargaban. Entonces, eso trae problemas. Esos famosos días de mantenimiento sin luz, con estas tres transformadores, ¿se van a acabar o vamos a tener todavía un día de mantenimiento sin luz? Vamos por partes. Ajá, explíqueme. No es lo mismo, no es lo mismo trabajar una subestación donde llega la línea de transmisión de 169.000 voltios, que hasta con la respiración te electrocuta, a que tú estés dando mantenimiento en media tensión, que nosotros lo podemos hacer si no es tan rigorosa, con brigada de tensión caliente, como le llamamos, TST. Ahora, los equipos eléctricos, al igual que el vehículo, que cada 5.000 kilómetros se da mantenimiento, llevan mantenimiento. Así como uno va a la barbería y nuestras esposas van al salón, así mismo ocurre con los equipos eléctricos. Nosotros, si usted observa, con la excepción del día que estuvimos interconectando el transformador, que fue cuando tuvimos un descargo más prolongado, anteriormente a eso, en San Francisco de Macorís no hay apagones. Ustedes pueden abrir los teléfonos ahora y preguntar cómo está San Francisco de Macorís, cómo está el nordeste. No, 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 yo vivo en San Francisco y yo mismo le decía, por eso me llamó poderosamente la atención, que ya que uno se está olvidando, como usted dice, de la palabra apagón, yo vendí mi batería y regalé mi inversor, porque realmente se me dañaban. O sea, yo soy testigo, porque yo soy ejecutivo, digo las cosas como son. Mira, es Roberto y el señor Andrés Cueto. Sabemos que hay que darle mantenimiento, sabemos que hay que arreglar lo que está mal. Vamos a ver, usted está escuchando, le presento a nuestra compañera, Paola Estrella, está escuchando, señor director, vamos a ver. A Estrella que suba un poquitín mal a vos. Vamos a ver, señor director. Vamos a ver, mire, mire, señor Andrés, sabemos que hay que darle mantenimiento, sabemos que hay que cambiar o colocar nuevos transformadores, eso lo entendemos. Pero la población debe de estar, o ustedes deben de dar a las informaciones de lugares, en qué momento se está haciendo eso, para que las personas sepan cuándo no van a tener energía eléctrica en su sector, o y hasta que por qué tiempo van a durar las personas sin energía eléctrica. Antes, como bien Roberto decía, ya nosotros sabíamos los miércoles que eran días de mantenimiento, pero ahora en esta ocasión, en los últimos días, la persona en San Francisco de Macorís, pues se queja un poco porque no sabe por qué no hay energía eléctrica, no hubo un comunicado, no hubo algo que ustedes como autoridades tenían contacto con la persona, por las redes, quizás no llegaron de la forma correcta y por eso nos tomó de sorpresa. Todos no utilizan el portal de Denorte, entonces hay que percatarse de ese tipo. Esto es 50-50, o sea, Estrella tiene razón, también Roberto tiene razón, pero ¿qué es lo que ocurre? Las EDES hoy no tienen esos programas del pasado de gestión, o sea, de dar apagones para combatir las pérdidas. Entonces, es verdad que nos faltó un poco de información de pasada, pero en el pasado tenían todo eso porque era un apagón total, o sea, todo el mundo sabe que aquí los barrios recibían 6, 7 horas, y te lo digo yo que soy de un barrio popular de aquí de Santiago. Nosotros sabíamos en mi barrio, las mujeres, que los sábados, si no lavaban de 6 de la mañana a 11 de mediodía, se brumaban, porque no iban a tener más energía eléctrica. Entonces, ellos sí tenían necesariamente que vivir convenciendo a la gente, hablándoles de esto, pero nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con lo de la comunicación para mantenerlos informados, no solamente en las redes del norte, sino de manera más efectiva. Sí. Ingeniero, me gustaría que me hable, porque ya estamos claros con lo de la ciudad de San Francisco de Macorís, pero el sábado, entonces también vino el tema que hubo un apagón prácticamente en el Cibao completo. Y el domingo en la madrugada. Y el domingo en la madrugada. Bueno, yo me desperté a las 4, ingeniero. 4 y 15. Yo me desperté como a las 4, que no sentí el aire ni el abanico. Tú sabes que uno, después que tiene un airecito ahí, el pobre en la cama se acomoda a un airecito. ¿Qué fue lo que sucedió, ingeniero? Ustedes están pensando que fue para mal, ocurrió para bien. Y ahí puedo yo parafrasear lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando los hermanos de José lo vendieron. Y lo que ellos pensaron que le hicieron un mal, al final fue un bien. Porque si José no llega al pueblo de Egipto, es posible que el pueblo de Dios hubiese desaparecido por las brunas que hubo de los 7 años de la vaca flaca. Lo del fin de semana es que el señor presidente de la República sigue apostando y apoyando al sistema eléctrico. La empresa de transmisión eléctrica, este, acaba de construir esa subestación que ustedes están viendo ahí y que el ingeniero Ramón Bautista, pues, le está dando la información. Esa es una subestación que llega por la línea Julio Sauri en Naranjo de 345 KV, o sea, 345 mil kilovoltios. Llega a esa subestación, en esa subestación que se llama Bonao 3, se baja a 169 y a 138, perdón. Y de ahí lo va irradiando al nordeste, a la línea noroeste, al Cibao Central y todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? La empresa de transmisión eléctrica dominicana se confió y pensó que le iba a dar el sábado, porque ya lo habían anunciado el sábado, la interconexión. Pero la inclemencia del tiempo, la lluvia, algunos fallos técnicos hicieron que se prolongara hasta el domingo. Pero además, ustedes saben que es mejor ese tipo de trabajo materializar el fin de semana, porque las industrias están fuera de servicio. Pero hoy, gracias al apoyo, a la visión del excelentísimo señor presidente, acabamos de conectar esta nueva subestación. Y hoy, el norte de norte, que tiene un millón 168 mil 375 usuarios, el servicio de energía 24 horas está mucho más garantizado. En el pasado, solamente teníamos una única subestación de esa magnitud, que es la subestación El Naranjo, aquí en Santiago. Así que, yo aprovecho para pedirle disculpas, pero esa interrupción lo que va a traer es muchas cosas positivas para el nordeste del país, para las líneas noroeste y para el sábado central, que teníamos, señores, una gran pérdida en el camino, porque esa sale desde la subestación Julio Sauri, allá en la parte sur del país. Así que, cambiando que estamos totalmente el sistema eléctrico y asegurándole al país energía 24 horas, cosa que era imposible en el pasado. Señores, miren, cuando nosotros llegamos a la dirección del norte, solamente un 60% de la población de la zona de concesión del norte recibían energía 24 horas, unos 737 mil 423 usuarios. Hoy, un millón 628 mil 325 están recibiendo energía 24 horas de calidad y a tiempo. Por eso es que ustedes se han dado cuenta que las cobranzas han aumentado. Nosotros encontramos la cobranza en un noventa y tanto por ciento. Y hoy la tenemos... Precisamente, ingeniero, esa pregunta me gustaría aprovechar. ¿Cómo está el tema de los cobros y el robo de luz? Porque sabemos que la luz todavía es fácil, las personas conectarse. Hemos incluso aquí presentado videos de personas que se electrocutan en una escalera conectando en esos barrios que están, esos cables que parecen tela de araña. Precisamente en ese aspecto, ¿cómo está el norte? ¿Qué está haciendo el norte? Mira, la cobranza fruto del buen servicio que hoy ha estado brindando el norte, han aumentado de manera mayúscula, exponencial. Lo pudiéramos llamar así. Yo soy muy gráfico, ¿no? Y me gusta tratar el tema así. Porque la gente está recibiendo un buen servicio. En el pasado, ¿qué decía la gente? Yo no voy a pagar apagones. ¿Por qué la gente paga el servicio de las telefónicas, del internet? Porque recibe el servicio. Sin embargo, la semana pasada hubo una interrupción total, total de las telefónicas. Y yo no he visto la queja de la gente. No, ay, yo le entré como la conga. Pero no de la manera, no de la manera que han sido tan ríspidos con nosotros. Cuando nosotros lo que estamos haciendo es mejorando el sistema eléctrico. Y ustedes lo saben, en 11 meses de gobierno, digo, no, ya tenemos, vamos a cumplir el año. Sí. Pero en 11 meses, porque el 16 es que tenemos los 12 meses. En 11 meses de la administración del cambio, una administración transparente, honrada e entregada, comprometida con la República Dominicana. Por primera vez en Macorís, hemos tenido dos interrupciones mayúsculas que fueron y que ambas fueron para mejorar el sistema eléctrico, una en San Francisco de Macorís y otra en toda la zona de Concepción del Norte, que son las 14 provincias del Cibao y 19 mil 428 kilómetros cuadrados, que es nuestra zona de Concepción. Fuera de ahí, lo que ha recibido Macorís ha sido ampliación de la subestación, iluminación desde el ranchito, pasando por el ranchito, todo lo que tiene que ver con Macorís, siguiendo a Pimentel, Castillo, el cruce del abanico, hasta llegar a Nago. Más, la iluminación de varias instalaciones deportivas, como es el caso del play de Aguayo, el play José Reyes, el play de la Liga Añeja, la cancha de Aguayo, la cancha de la Yagüiza, y varias instalaciones deportivas, más que las tenemos en ejecución, como es el play de los coles, el play de... el complejo deportivo del play... los... los... ¿cómo se llama aquí? Perdomo. O sea... Ah, Perdomo. Está trabajando en todo lo que tiene que ver con la provincia Duarte. Es la decisión del señor presidente de la República, más el apoyo que ustedes están teniendo de parte de la honorable gobernadora, doña Luisa... Somara Cortés. Doña Somara Cortés, el honorable senador Franklin Romero, el buen amigo Olmedo Cava, que ha estado siempre luchando por Macorís, don Sirquio N.G. de La Rosa, y también la honorable diputada... la buena amiga... Torina Rodríguez, la diputada. La diputada, o sea, Macorís ha estado recibiendo el apoyo desde Norte. No, de verdad que nos sentimos contentos. Bueno, no porque usted está aquí enfrente, pero cuando vino al principio de su gestión, pudimos percatarnos eso que usted está diciendo. Nosotros esperamos que siga así, porque no es que uno quiera a veces criticar o mencionar y comparar las telefónicas, sino que ya con esa frustración que uno viene y ya uno está acostumbrado, lo digo por experiencia personal, uno está acostumbrado ya a no tener apagones, cualquier cosita ya uno está asustado. Pero preguntarle, André, antes de desconectarnos, que si concluyeron con los trabajos que están realizando, o sea, que si ya terminaron, si en los últimos días no va a haber otro... Él no quiere que utilicen la palabra apagón, pero no va a haber más apagones en todo San Francisco o las 14 provincias que tienen las EDES. Estrella, es bueno que usted sepa que en la República Dominicana, Neres, hay suficiente generación. Los apagones en un estado ocurren cuando la capacidad instalada es menor que la capacidad demandada. Nosotros consumimos de 2.7 a 2.8 gigas. Perdón, de 3.5 a 3.6 gigas en las horas pico. Y hoy nosotros tenemos instalados 4.2 gigas. O sea, hay suficiente generación en la República Dominicana. Lo que puede haber es un descargo o un mantenimiento o extensión de redes. En San Francisco de Macorís, jamás, jamás volverá a haber un apagón, jamás. Lo que puede haber en San Francisco de Macorís, uno, es una avería. Dos, una interrupción para interconectar lo que ocurrió en la subestación o para dar un mantenimiento en la subestación. Pero los apagones son cosas del pasado. Mire, nosotros solamente con materiales recuperados en la provincia de Duarte hemos construido más de 10 microproyectos y hemos impactado de manera positiva a más de 10.000 usuarios. O sea, hay una visión, una visión de que el sistema de energía 24 horas en la República Dominicana se mantenga. En primer lugar, ¿cómo tú puedes mantener la educación virtual y a distancia si tú no tienes energía 24 horas? ¿Cómo tú puedes conservar en cuartos frigoríficos la vacuna contra el COVID-19? ¿Cómo tú puedes seguir permitiendo el desarrollo de las instituciones sanitarias sin energía 24 horas? Así que el país, luego de la llegada del cambio encabezada por el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, ha cambiado. No solamente en la parte eléctrica. Si nosotros aquí comenzamos a analizar la vida institucional de la República Dominicana, cambiamos. Hoy tenemos una Junta Central Electoral independiente, una Cámara de Cuentas independiente, un Tribunal Superior Electoral independiente. Hicimos los cambios en el Tribunal Constitucional con jueces independientes. Trabajamos el salario mínimo que tenía tiempo que no se revisaba. Hoy no está afectando la fiebre porcina y el Ministerio de Agricultura, junto con el Banco Agrícola, han tomado ese problema de la mano y ya estamos comenzando a resolver y a llevarle soluciones a los productores, a los porcicultores. El Ministerio de Obras Públicas está impactando de manera positiva todo el país y todo el nordeste. Así que es cambiando que estamos. De verdad que estamos muy agradecidos, ingeniero Andrés Cueto. Y me puntualiza mi amiga Licea Hidalgo que ya el senador está trabajando con las electrificaciones de Mamatingó, un sector muy popular también de San Francisco Macorís. Gracias, ingeniero. Ya luego vamos a esperar que venga por aquí y comparta con nosotros. Y de verdad que sentimos mucha confianza. Yo soy usuario del norte y puedo decir que sí, que verdaderamente el servicio del norte ha mejorado en estos últimos 11, casi 12 meses que ha llegado la nueva dirección del norte, como también encabezada por el presidente Luisa Benadero. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Nery. Un abrazo. Vamos a un cortecito, señor director. Luego del corte, ya los deportes. Y tengo muchas noticias locales que, señores, fin de semana sangriento en San Francisco Macorís, en una estación de combustible, un señor agarró a otro acusándole a ladrón y por poco lo lincha. Le corta la cabeza de Dios. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!